O 90 o 95 millones de pobres solamente se destinan el 13% de ese gran capital. Y para la gente que tiene plata, se destina el 40%, casi la mitad. Y esos son poquitos, pero a ellos el gobierno nos atiende como reyes. Y a nosotros los jodidos nos mandan chingaderitas. Entonces compañeros, si nosotros queremos que la vida del jodido cambie, necesitamos ya no ser un millón y medio de gente. Necesitamos ser más gente. Necesitamos ser 3, 4, 5, 10, 15, 20 millones de gente. Y tomar el poder en nuestras manos y de esa manera hacer un reparto más justo de la riqueza. Nosotros no tenemos pleito con ningún politiquino. Con nadie tenemos pleito. Nuestro pleito es contra el reparto injusto de la riqueza nacional. Por eso compañeros, hay que organizarnos, hay que seguir unidos y hay que crecer mucho. A eso los invito. Y no tengan miedo. Antorcha no es mala. Antorcha lo que busca es abrirle los ojos a todo el campesinado y a todos los jodidos mexicanos. Para que nos unemos, para que hagamos fuerza y podamos repartir más correctamente la riqueza de nuestro país. Muchas gracias compañeros. ¡Se ve, se siente, Antorcha está presente! ¡Se ve, se siente, Antorcha está presente! Pero los invito compañeros a que se unan, a que inviten a más gente, a que se organice en Antorcha. Para que así tengamos el día de mañana más recursos, más obras y más luchas compañeros. Muchas gracias.